liberación y renovación de jerusalén capítulo 12 oráculo palabra de llave sobre israel y también sobre judá oráculo de llave que despliega los cielos pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre en su interior voy a convertir a jerusalén en una copa de vértigo para todos los pueblos del contorno durante el asedio contra jerusalén aquel día haré de jerusalén una piedra del levantamiento para todos los pueblos todos los que la levanten se desgarrarán completamente y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra aquel día oráculo de llave haré que se espanten los caballos y enloquezcan sus jinetes a todos los pueblos heriré de ceguera pero pondré mis ojos en la casa de judá entonces dirán para sí los clanes de judá la fuerza de los habitantes de jerusalén está en llave se va a su dios aquel día convertiré a los clanes de judá en un incendio en el bosque en una antorcha entre gavillas y devorarán a derecha e izquierda a todos los pueblos del contorno mientras jerusalén será de nuevo habitada en su lugar salvará llave en primer lugar a las tiendas de judá para que el prestigio de la dinastía de david y el prestigio de los habitantes de jerusalén no crezca a costa de judá aquel día protegerá ya ve a los habitantes de jerusalén el más flaco entre ellos será que el día como david y la dinastía de david será como dios como un ángel de ya ve al frente de ellos aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a jerusalén derramaré sobre la dinastía de david y sobre los habitantes de jerusalén un espíritu de gracia y de oración y mirarán hacia mí en cuanto a aquel a quien traspasaron harán duelo por él como se llora a un hijo único y le lloran amargamente como se llora a un primogénito aquel día será grande el duelo en jerusalén como el duelo de adad rimón en la llanura de megidó y se lamentará el país cada familia aparte la familia de david aparte y sus mujeres aparte la familia de natán aparte y sus mujeres aparte la familia de levi aparte y sus mujeres aparte la familia de semi aparte y sus mujeres aparte el resto de las familias aparte y sus mujeres aparte ¿Qué?